Y también queremos decirle y mandarle un mensaje a todos los del Comité Cívico que en las próximas elecciones del Comité Cívico, Reinaldo Ezequiel se va a presentar. Si es verdad que quieren representación orgánica y legal en la ciudad de Santa Cruz, que sea con la participación de todos los ciudadanos, que no solamente estén ahí las logias cruceñas, sino que participe todo el pueblo cruceño, los hermanos gremiales, los hermanos transportistas, las juntas vecinales, todos tienen que participar de la nueva elección del presidente del Comité Cívico. Y nosotros nos vamos a presentar, esperemos que no nos discriminen, esperemos que no nos hagan a un lado por el simplemente hecho de querer representar a nuestro pueblo de Santa Cruz. Porque Santa Cruz merece progreso, no merece paro. Santa Cruz merece ser una ciudad de la paz. Imagínense, nosotros estamos de visita aquí en nuestra ciudad de la paz y hermoso. Los felicito, ver, qué sé yo, estos teleféricos en la ciudad de Santa Cruz, cuando querían poner un asfalto, estos del Comité salieron en contra del asfalto, defendiendo una loseta del año, la cocoa. Eso no es progreso para Santa Cruz. Lastimosamente tenemos allá, solamente las logias quieren progresar. ¿Y el pueblo cruceño qué? ¿El pueblo humilde qué? Por eso queremos asumir nosotros como presidentes del Comité Cívico en la ciudad de Santa Cruz. Queremos que Santa Cruz, así como es promotor de la economía, queremos que Santa Cruz sea, sea un ejemplo de ciudad en economía y en política y en social.